El gobernador Olvera Ruiz, junto con su esposa Guadalupe Romero de Olvera, visitan la huasteca hidalguense para reforzar su compromiso con esta región. Si algo nos preocupa a nosotros es precisamente el atender la salud de los hidalguenses y sobre todo yo tengo un compromiso con las mujeres. En otras noticias, el gobernador también se compromete a brindar más apoyo a la educación dentro del Estado e inaugura, junto con otros funcionarios públicos, las nuevas oficinas de Conalep Hidalgo. Nos hace falta que más jóvenes como ustedes, que salen de la secundaria, encuentren espacios para poder realizar. Y es un compromiso. Ya pasados los Juegos Panamericanos, el mandatario Olvera Ruiz refuerza su compromiso con el deporte, brindando apoyo para fomentar diversas disciplinas. Para mí es reconocer, sí, el trabajo de cada uno de ellos, pero también de sus entrenadores y también de la familia, que indiscutiblemente es importante.